Hola a todos, les habla Azulita, y pues soy yo y mi hermano encontramos esta app, que parece ser una Ouija, esta app se llama Spirit Board, y nos entro la curiosidad, y decidimos descargarla y probarla, eso sí, no les recomendamos a ustedes probarla. Aquí empieza, voy a empezar haciendo clic en la configuración. Le pondré para hacer las preguntas por medio de teclado, por voz ni de chiste. Bueno, como se imaginan, estas apps tienen muchos anuncios. Instrucciones, uno, si es posible, oscurece la habitación en la que te encuentras y prende unas velas antes de iniciar una sesión, bueno eso ya lo tenemos. Dos, mantén tu dedo en la plancheta, el objeto de madera, para iniciar la conexión espiritual con el más allá. Tres, hazle las preguntas al espíritu fuerte y claro, siempre inicia la sesión con, ¿hay alguien ahí? Cuatro, espera a que el espíritu responda. La plancheta empezará a moverse para mostrarte la respuesta del espíritu. Advertencia, mantén tu dedo en la plancheta todo el tiempo. Cinco, siempre sé educado y haz preguntas normales. Ten cuidado de enojar al espíritu y ahí nos dan ejemplos para preguntas. Por último dice, en caso de que haya enojado a un espíritu, rápidamente mueva la plancheta hacia Dios antes de que la cuenta regresiva termine o podrían pasar cosas inexplicables. A veces un espíritu se niega a Dios si es así. Sé persistente y intenta de nuevo. Actualización de la aplicación. Sesión Turbo, los mensajes se escriben más rápido y no necesitarás mantener tu dedo en la plancheta. No gracias, no necesitamos esto. Primero preguntaré yo y después tú y así repetiremos. ¿Hay alguien ahí? ¿Ya comenzó? Dice que ponga mi dedo en la plancheta. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Parece que estamos hablando con un espíritu llamado Edna. Edna. Le preguntaré cuántos años tiene. Cinco. Ocho. Al parecer, Edna tiene 58 años. Esta pregunta es importante para mí y ya que es para saber dónde está. Dice que está en el ático, pero ahí no hay nada. ¿Quieres lastimarnos? Dice que está en el ático, pero ahí no hay nada. A. I. B. E. B. Dice que tal vez, eso me suena más como... Sí. ¿Eres un espíritu bueno? I. A. M. B. B. U. R. E. E. B. I. L. Dice que es puro mal. ¿Qué quieres de nosotros? S. O. M. E. C. O. H. I. H. I. N. G. F. U. N. G. Si estás aquí, ¿podemos tener una prueba? S. O. L. O. N. E. L. I. Dijo tan solo, ¿qué querrá decir con eso? ¿Eres un espíritu o demonio? I. C. A. N. G. I. V. E. U. P. R. O. O. F. Dice que nos puede dar una prueba. Pruébalo ahora. Pruébalo ahora. Dios mío, ¿qué está pasando? Es la cuenta regresiva. Tenemos que mover la plancheta hacia Dios para terminar esto. Déjamelo a mí. Lo logramos. Bueno, creo que el vídeo lo dejaremos aquí. Si les gustó, den like y suscríbanse y activen la campanita. Un gran abrazo y hasta pronto.